Esta mañana autoridades del Colegio de Bachilleres de San Jerónimo, en coordinación con el Ayuntamiento y el Consejo Estatal del Cocotero, iniciaron una campaña de limpieza en las instalaciones de esa institución educativa, con lo que se da vuelta a la página del conflicto que ocasionó un paro de labores de dos semanas, informó el director de la Escuela Jesús Manuel Ayer de Abarca. En entrevista, explicó el acuerdo al que llegaron las autoridades estatales del Colegio de Bachilleres y los inconformes, lo que permitió que el paro laboral terminara y que las clases se reanudaran luego de dos semanas de inactividad. Tanto de los maestros como la maestra Judit Nava, el compañero Luis Adrián Caña, que son ellas del SUSCOVACH, que agrupa a todos los maestros y algunos administrativos, y el compañero caña que encabeza el sindicato de administrativos. El objetivo de esta campaña es iniciar con trabajos tendientes a mejorar la situación de la vista del plantel, que este plantel necesita realmente de algunos servicios importantes y creo que antes de las vacaciones del mes de diciembre estamos nosotros en forma coordinada con los maestros, con los administrativos, compañeros. También quiero agradecerles la presencia del señor Sigifrido Noriega Vargas y el señor Roberto Escalera Hernández, que son miembros de la muy respetable logia Benito Juárez, Armonía Social Número 5, que existe aquí en San Jerónimo. Son personas, todos ellos, los maestros, los administrativos, los señores que nos hacen favor de acompañarnos, los maestros por aquí también representados de esta escuela, son personas importantes que han contribuido. Quiero decir que también contribuyó el honorable ayuntamiento de Benito Juárez, que preside el ingeniero Nicolás Torreblanca García y también el personal del Consejo Estatal del Cocotero, que están aquí apoyando a esta escuela para una sencilla campaña de limpieza que hoy iniciamos y que posteriormente con el apoyo de los maestros y de los administrativos haremos extensiva para que los alumnos otro día hagan también una labor y así finalmente el plantel quede bien limpio antes de las vacaciones del mes de diciembre. Ayer Diabarca agregó que en la zona de limpieza el ayuntamiento colocará un portón de acceso para dar mayor seguridad a quienes estudian dentro de esa institución educativa. Ayer Diabarca